Música Como la suave risa Como un pentador Como un huracán Como un pentador Como un pentador Que no Entonces que es? Que es un oso Música No entiendo Que es un oso Música Suspenso Música 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 Nos recogen las semillas Música Este lado las semillas Música Este lado los platillos Música Música Arriba, arriba Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba ¡Dulcerado! ¡Cielo! ¡Fierản! ¡Neo, neo, ñao! ¡Capagua! ¡Bua, bába, bata! ¡Man, pan, pan! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aripa, próbuju! Con lacuas, con lacuas, con lacuas De precio de acante, de precio de acante Y ustedes han ¡Gracias por ver el video!